Bueno, Lorenzo, un gusto saludarte luego de un tiempo prolongado... ...pero qué mejor oportunidad esta despedida que están haciendo... ...con todo el cariño del Club Unión, de tus compañeros, del plantel... ...y con qué expectativas volvés a viajar a Buenos Aires, a Avellaneda, ¿no? Sí, por ahí se hizo largo, ¿no? La vuelta... ...estuvo mucho tiempo por ahí parado por el tema de que esté la pandemia... ...por ahí te bajoneo un poco, pero la verdad que ahora vamos a volver con mucha fuerza... ...y tratar de llegar a lo más alto para poner bien al club... ...y que pueda llegar a primero a algún equipo o por ahí quedarme allá y no volver. Muy bien, te deseamos lo mejor ante todo. Lorenzo, recordemos, refresquemos la memoria, porque pasó este año de pandemia... ...no sé si pasó lento, si pasó rápido, pero pasó. Vos te habías incorporado a Racing, ¿bien lo digo? Sí, el año pasado ya era jugador de Racing y ya había firmado por dos años que era jugador de Racing. Claro, y fue año más donde llegó la pandemia y tuviste que regresar. Sí, la verdad estuve dos meses allá y los dos meses eso pude haber llegado a algunos partidos a jugar... ...pero ya lo hicieron volver enseguida y fue por el tema de la pandemia. Claro. ¿Y cómo fue el contacto en estos 10, 11 meses, no es cierto, de lejanía, de aislamiento, de cuarentena? No, y por ahí muy bueno el club, por ahí que entrenábamos siempre... ...que era lo que siempre teníamos que hacer, por ahí entrenar y exposición de todo el club, de por ahí... ...que cómo estábamos, cómo nos sentíamos acá en la casa, que si no nos bajoneáramos por el tema de que íbamos a volver igual. Por ahí iba a ser un año perdido para algunos, pero por ahí fue muy positivo para otros. Claro. Capaz que ahora podemos llegar a volver y no hay diferencia entre nadie, volvemos todos igual. Está bien. Ha ido pasando el tiempo y los años, como medio de prensa, bueno, dentro de todo hemos seguido tu campaña, tu carrera. ¿Cuántos años tenés actualmente? Actualmente cumplí 18 años. 18 años. Bueno, te queda un largo trayecto, ¿no? Sí. ¿Con quién viajas solo, con familiares? No, por ahora viajo solo y por ahí ya después, dentro de un tiempo, capaz que vaya mi familia para allá. Claro. ¿Y allá dónde vivís? ¿Tiene una pensión el club? ¿Cómo estás? Sí, ahora no estoy en pensión, pero estoy viviendo en un departamento que está cerca de donde entreno. Está bien, está bien. ¿Y dónde es? ¿En Avellaneda, precisamente? En Sarandí, es donde está el predio de Tita. Bueno, de lo que has visto de Racing, ¿te gustó, te impactó? ¿Qué podés comentarnos? Sí, por ahí Racing es un club que, como muchos ven, un club grande. Y la verdad que es un club hermoso y de todo tipo, de todo lado que los vea, es lindo predio, es la gente, todo. Por ahí, los jugadores, por ahí gente que viene afuera. Y la verdad que es muy lindo. Claro. Lorenzo, ¿sabe la gente de Racing, por supuesto, que regresás? ¿Cuándo te tenés que incorporar? Y yo estaría llegando recién mañana y ya el juego de recién empezaría a entrenar. Claro, está bien. Bueno, te deseamos lo mejor, que sea un año, seguramente lo va a ser porque sabemos de tus condiciones y tu capacidad. Y también tu temperamento, tú tenés un temple especial, ¿no es cierto? Sí, por ahí tengo alguna que otra calentura, pero por ahí se controla, se controla. Claro. ¿Dejás lindos recuerdos acá en Unión? No, sí, la verdad que sí. Bastantes años pasé acá en el club y la verdad que muy lindos recuerdos. Bueno, éxitos, es lo mejor para vos. Muchas gracias.